Iconic siempre ha representado para mí el mayor de los retos para dar a luz el nacimiento de una joya exquisita. Jade and Wild Orchids se suma a la propuesta de Spring 2021 a nuestras colecciones con una pieza de joyería legendaria llena de toda la rica herencia y raíces de las manos artesanas de los joyeros mexicanos. Cautivada por cada uno de los elementos con las que fueron diseñadas, plata de ley, punto 925 como uno de los metales preciosos bases de la marca. Orquídeas que por su naturaleza son perfectamente imperfectas, únicas por su rara belleza y su genuino dramatismo. Me inspiraron para esta colección. Me inspiró también un viaje a través de las imágenes por uno de los pueblos mágicos de México, Coatepec, la llamada capital de las orquídeas. Cada flor ha sido inmortalizada a ser recolectada una a la vez por un proceso artesanal cuando la flor cae ya de su tallo. La delicadeza con la que desde la concepción de cada joya se transforma hasta el nacimiento de una joya única me deja siempre sin aliento y esta vez lo ha hecho una vez más. Todos los valores representan el carácter genuino, único e inigualable de una mujer icónica.